Hoy en Clubes del Mundo nos vamos a Saint-Gilles, uno de los 19 municipios de la región de Bruselas capital. Aquí tiene su sede el Royal Saint-Gilles, un club que está últimamente de moda en Bélgica y que en 2021 ascendió a la Primera División Belga tras 48 años de ausencia. Pero a pesar de esa ausencia es uno de los clubes más exitosos de la máxima división del país. El club disputa sus partidos como local en el State Joseph Marien, estadio ubicado en el municipio de Forest, en la ciudad de Bruselas. El estadio fue inaugurado en 1919 y posee una capacidad para 9.400 personas. En 1909 se ofreció a Royal Union Saint-Gilles un sitio en el Parque Duden en Forest, Bruselas. La construcción comenzó en 1915 durante la Primera Guerra Mundial y terminó en 1919. Y el 14 de septiembre de 1919 el estadio se inauguró con un partido amistoso entre el Royal Union Saint-Gilles y el AC Milan de Italia. El State Joseph Marien toma su nombre de Joseph Marien, uno de los presidentes que hizo grande al Union Saint-Gilles y que falleció en febrero de 1933, justo el día en que el Union Saint-Gilles Saint-Gilles jugó su derbi contra el Racing Club Bruselas y unos meses más tarde el club decidió nombrar definitivamente el estadio en honor al presidente fallecido. También fue sede de los Juegos Olímpicos de 1920. El Royal Union Saint-Gilles, también conocido simplemente como Union SG, fue fundado en 1897 y es uno de los clubes más antiguos de Bélgica y ha tenido una historia rica y variada a lo largo de los años. El club comenzó a jugar poco después de su fundación y rápidamente se convirtió en uno de los clubes más exitosos del país. Entre 1901 y 1936 el equipo tendría su máxima gloria logrando el título de campeón de la Liga Belga en 11 oportunidades y el subcampeonato otras ocho veces. Eso hizo que hasta la fecha el Royal Union Saint-Gilles sea el tercer equipo con más ligas conquistadas en Bélgica y solo por detrás del Anderlecht y el Brujas. De 1904 a 1907 logró cuatro campeonatos consecutivos y de 1933 a 1935 conquistó la Liga tres veces seguidas. 1935 también fue el año en el que logró su último título de Liga. A todo esto hay que sumar que en 1913 y 1914 ganaron sus dos únicos títulos de la Copa Belga con los que cuenta el club en su palmarés. Durante las primeras décadas del siglo XIX el club se convirtió en un lugar de reunión popular para los aficionados al fútbol en Bruselas y su estadio, el estadio Josef Marien, se convirtió en un lugar emblemático de la ciudad. Entre enero de 1933 y febrero de 1935 la Unión Saint-Gilles se convirtió a lograr la impresionante marca de 60 partidos oficiales sin conocer la derrota, siendo el equipo apodado en esos años como el Union 60. Otros apodos que recibe el club son la Vieja Dama y los Unionistas. Después de la Segunda Guerra Mundial el club decayó en su rendimiento y comenzó a descender a las divisiones inferiores del fútbol belga. El club tuvo un breve periodo de éxito en Europa en 1958 cuando jugó la Copa Europea de Ferias llegando a disputar las semifinales en la edición de 1958-60 ante el Birmingham City y después de haber vencido en cuartos de final a la AS Roma. En 1963 el club desciende a segunda división, regresa en 1964 para volver a descender en 1965. La temporada 1972-73 vería al club por última vez en la máxima categoría, llegando incluso a descender en 1980 a la tercera división por primera vez en su historia. Desde ahí el club entraría en una decadencia llegando incluso a jugar el cuarto nivel nacional del fútbol belga en la temporada 1981-82. En dos años Union pasó de segunda a cuarta división. Tras dos temporadas en cuarta división ascendió en 1983 y 84 a segunda división. En 1984 el nombre del club pasó a ser Royal Union Saint-Gilouard. Sin embargo, Union volvería pronto a tercera división, donde seguiría jugando durante las próximas décadas, salvo algunas temporadas en segunda división. Desde 2004 a 2015 el club jugó temporadas en la segunda y tercera división. A partir de 2015 regresó ya definitivamente a segunda división. En el verano de 2018, Tony Bloom se convirtió en el nuevo propietario del club. El británico que hizo su fortuna con el póker es también propietario y presidente del club de fútbol inglés Brighton & Hof Albion Football. Cuando fue presentado expresó la ambición de ascender a primera división con Union lo antes posible. En la temporada 2018-19 el club realizó una campaña sensacional en la Copa Belga. Logró eliminar al gran RSC Anderlecht y en cuartos de final logró eliminar al KRC Henk, el líder de primera en ese momento. Ya en semifinales la Union Saint-Giluain no pudo superar al KV Marinas. En 2019 el club continuó mejorando en segunda división y en la temporada 2020-21 quedó finalmente campeón destacado de segunda división con 18 puntos de diferencia sobre el segundo. después de 48 años Union volvía a la primera después de ganar el partido decisivo contra RVDM Molenvik en marzo de 2021. La afición unionista estaba enloquecida de alegría de poder volver a primera división casi medio siglo después. En la temporada 2021-22 se convirtió en la revelación del campeonato belga quedando campeón de la fase regular. En el playoff por el título de Liga acabaría segundo por detrás del Brujas clasificándose así para la fase previa de la UEFA Champions League. Su buen hacer continuó en la actual temporada 2022-23. En la actualidad y en el momento de la creación de este vídeo la Union se encuentra jugando los cuartos de final de la Europa League. Su rival será el Bayer Leverkusen y si logra superar esta eliminatoria habrá igualado lo logrado en 1960 cuando llegó a semifinales de la Copa de Ferias. La Union Saint-Gilois es conocida por su estilo de juego ofensivo y atractivo que se basa en la posesión del balón y la creatividad en el ataque. El club ha producido varios jugadores destacados a lo largo de los años incluyendo a Fernand Boon, Robert Willems y Paul van Himst que son considerados leyendas del fútbol belga. Union atrae a simpatizantes principalmente de la región de Bruselas y especialmente del sur de la capital belga. Sus ultras son conocidos como Union Boys. Union tiene una especial rivalidad con el RV de Molenbeek con quien disputa el derbi de Swansea y que surge de su antigua rivalidad con el Daring Club de Bruselas. Se dice que los dos clubes tienen una relación de amor y odio ya que ambos experimentaron dificultades financieras en la era moderna. Union tiene otra rivalidad en la ciudad de Bruselas con el vecino RSC Anderle, aunque los dos se han enfrentado incluso menos veces en la era moderna que RVDM Union. Podría decirse que este es el derbi más feroz de Union y muchos fans lo consideran el partido más importante de la temporada. Y esto es todo por hoy amigos y amigas, esperamos que os haya gustado este resumen de la historia de la Union Saint-Louis y si te gusta nuestro canal puedes apoyarnos haciéndote socio por un mínimo de un euro al mes o también con el botón de gracias en cada vídeo con el importe que consideres. Nos vemos como siempre en el próximo vídeo. Chao. 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 Chao.